El Espíritu de Dios sobre mí Me abro a tu presencia Cambiarás mi corazón Ven Espíritu de Dios sobre mí Sobre mí me abro a tu presencia Cambiarás mi corazón Toma mi debilidad Toma todo lo que soy Pongo mi vida en tus manos Y mi fe Poco a poco llegarás Ay, no darme tu luz Tú cambiarás mi pasado Cantaré El Espíritu de Dios sobre mí Sobre mí me abro a tu presencia Cambiarás mi presencia Cambiarás mi corazón Quiero ser digno de paz Quiero compartir mi ser Yo necesito tu fuerza Tu valor Quiero proclamarte a ti Ser testigo de tu amor Entra y transformar mi vida Ven a mí Ven a mí Ven Espíritu de Dios Sobre mí 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 Sobre mí